Fundación Pintando Corazones. Pinturas Tropical. Presenta. Paco, bienvenido a Hoy con William Sánchez. Muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Estupendo, gracias. Muy bien. Te ves muy bien. Sí, te ves bien. Sí, sí, sí. Te veo muy lúcido, te veo con mucha energía, con mucha alegría. Todavía no la he perdido. ¿Cómo haces para mantener todo eso tan activo? No sé, esa es la genética mía. Y la ayuda de mi mujer. De tu mujer. Que me cuida muchísimo. Anita, que te cuida siempre. Mira, Paco, para mí, tener este encuentro contigo y hacer este programa es muy satisfactorio por múltiples razones. Tengo una amistad contigo y te admiro muchísimo. Muchas gracias. Te admiro como persona y, por supuesto, por todo lo que haces. Y yo quisiera llevar un poquito de todo esto que tú representas a la gente que ve el programa de hoy con William Sánchez y que de algún modo puedas ayudarme a lo que originalmente este programa quiere hacer, que es inspirar. Así que hoy vamos a hablar un poquito de ti, vamos a hablar un poquito de tu historia, un poquito de lo que tú haces y de lo que has hecho últimamente. Muy bien. Tú eres español. Sí. Nacido en Málaga, ¿no? Eso es. Háblame un poquito de España, de tu niñez y de tu familia, de tus padres. Bueno, mis abuelos eran de Lyon, Francia. De ahí viene el apellido Bonne Maison, Buena Casa. Y emigraron a Cadaqués, en Barcelona. Allí nacieron mis padres. Y luego se fueron al sur, a Málaga. Allí es donde yo nací. Y mis hermanos también. Allí es donde hemos vivido nosotros hasta que yo me marché a Estados Unidos cuando tenía 35 años. Allí en España, yo estudié, me eduqué allí, al final del bachillerato, ingresé en la Facultad de Ciencias Empresariales, donde estudié un MBA en Administración de Empresas. Ok. Y me gradué allí. Muy bien. Con honores también. Porque yo siempre, siempre, me ha ido muy bien los estudios siempre. Siempre, sí. Me ha gustado mucho estudiar y leer. Después trabajé en una empresa del Banco de Bilbao, en la costa del Sol, que estaban construyendo hoteles. Ajá. Me contrataron de director de uno de los hoteles. Estuve unos años allí. ¿Cuántos años de director de hoteles? Estuve siete años de director. ¿Cuántos? Siete. ¿Siete años? Sí. Después, cinco más, estuve allí como director comercial de la empresa. Para eso tenía que viajar a Europa, Norte de Europa, Francia, Inglaterra, todos los sitios, para visitar los tour operadores que nos daban negocio. Tenía que tratar de hacer contratos. Aquello era una empresa turística. Era una empresa turística, hotelera, hotelera. Esos tour operadores había que visitarlos para poder tener una relación comercial con ellos. Correcto. Y después también existía en la parcela de Estados Unidos, en la antigua línea área TWA, en un programa que se llamaba Get Away Vacations. Y yo venía mucho de Estados Unidos a trabajar también. ¿Por tema de negocios? Por tema de negocios. Correcto. Al final decidí montar mi propio negocio y empecé a idear cómo poner una compañía de viajes. Porque yo conocía las líneas aéreas y los tour operadores y vi un hueco ahí donde meter las ideas. Y en el 83 fue eso. Yo fundé una empresita en Connecticut para traer o llevar americanos retirados a España y Portugal. O sea, inicialmente la empresa era para llevar todos estos americanos. Me imagino que en ese tiempo, en el 83, había una fiebre con Europa, ¿no? Sí, sí. Por el descubrir todo aquello histórico. Y todavía era todo muy barato. Muy barato. Entonces los americanos y yo podían hacerles paquetes de un mes a 599 en BC. ¿599? Incluyendo avión. Incluyendo avión. Eso duró poco, pero después fue 699. Bueno, pero como quiera era muy barato. Sí, muy barato. ¿Cuántos días? Tres semanas. ¿Tres semanas? Por 700 dólares. Sí. Qué barbaridad. Muy barato. Muy barato. Y a veces cuatro semanas por 100 más. En fin, la gente, los retirados, con comunicación de una publicidad que yo hacía en el New York Times, pues se apuntaban muchísimo, porque se anotaban rápidamente porque el precio era buenísimo. Sí. Se les daba allí excursiones, todos los días comida y cena. Eso fue en el 83. En el 83. Estamos hablando que hace 41 años. 41 años, sí. Tú tienes 41 años con la misma empresa turística. Exactamente. ¿Cómo se llama tu empresa? Se llama Sun Tours International. Sun Tours. Yo lo cambié el nombre, la inicial se llamaba Sun Holidays. Ok. Y después se cambió el nombre cuando ya empezamos a hacer grupos. Muy bien. Tú eres, como bien me has dicho al inicio de la conversación, eres una persona que ama estudiar. Sí. Y llegaste a Estados Unidos y ¿qué pasó? ¿Te dedicaste solamente a trabajar o seguiste con tu pasión de estudio? Al principio tuve que dedicarme solamente a la empresa porque había que levantarla, había que ponerla en orden. Es decir, introducirme en el mercado y cuando yo vi que la cosa ya dentro de los 5 años empezó a funcionar. Empezó a funcionar antes en realidad porque en el 83 empezamos a funcionar, pero yo estaba ensimismado en mis éxitos y lo que hacía era trabajar muchísimo. Trabajaba muchísimo y entonces se desarrolló una clientela muy buena y pudimos ganar un dinerillo. Entonces eso fue un éxito para mí, yo estaba contentísimo. Después de unos años en Connecticut, hay una universidad que se llama UConn, University of Connecticut, y yo iba allí en las tardes a estudiar. Después de eso pues estuvimos unos años sin ir a ningún sitio más que dedicado también al negocio. Pero yo siempre buscaba un hueco por la tarde para ir a la universidad y sentarme allí. ¿Y qué estudiaba ahí en UConn? En UConn estudiaba Economía. ¿Economía? Sí. O sea que tú eres graduado. Pero no me gradué en Economía en UConn, eso fue después, cuando nos vinimos a Florida. Ok. Donde estudié el curso con los cuatro años necesarios para, yo tenía el título anteriormente de España, que me sirvió para que me convalidaran una serie de asignaturas. Correcto. Y lo lograste. Sí. Correcto. Entonces, ¿en España estudiaste? En España estudié Administración de Empresas. Administración de Empresas en Estados Unidos, hiciste Economía. Hice Economía en Connecticut exactamente, y también después en la Universidad de Maryland. Ajá. Allí me estudié Historia. Me gradué en Historia en la Universidad de Maryland, University of College. Ok. Magna cum laude. Magna cum laude también. Sí. Qué maravilla. O sea que, de verdad, hay una pasión por la educación. Sí. Tengo entendido que también, tengo en mis notas, que tú estuviste estudiando también Astronomía. Bueno, eso fue una cosa de pasada, ¿verdad? Estudié tres años de Física y Astronomía en la Universidad de Florida Atlantic University en Boca Raton. O sea que aquí culmina con tu ciclo de formación. Sí, exactamente. Y fuiste profesor de español. Sí, profesor de español dando clases en línea a estudiantes norteamericanos destacados en los barcos del Mediterráneo en Afganistán y en Irak. Ok. Esos muchachos que tenían, que el Estado les pagaba la carrera, tenían algunas que son electivas, y la mía, lengua, literatura y cultura española, que yo daba, lengua, literatura y cultura, era una electiva. Y entonces los muchachos las firmaban en 16, 18 cada semestre. Ok. Y entonces daba clases aquí en línea. En línea, siempre en línea. Pero era para una universidad, no era una clase particular. No, no, era para una universidad. Para una universidad. Sí, sí. Entonces tú has estado muy ocupado. Yo he estado siempre muy ocupado, sí. Muy ocupado. Pero eso es buenísimo. ¿Qué descubriste de la astronomía, de estos tres años en astronomía? ¿Qué sacaste? Uy, saqué conclusiones buenísimas. Saqué la conclusión de que nosotros en la Tierra no somos nada. Somos una ínfima parte del universo que es nada. ¿Cómo la Tierra? Menos la Tierra en sí. Bueno, no es ni un garnito de arena en el universo. Dios mío. De la playa. Ni un garnito de arena de la playa es la Tierra. Déjame subrayar eso. La Tierra en el universo no es ni un granito de arena de la playa. Exacto. Un garnito de arena de la playa, ¿verdad? No es. Es como la Tierra en el universo. Oh, Dios mío. ¿Y qué más descubriste? Entonces allí estudié hasta, aparte de todos los planetas, el Sol, la formación del Sol, la formación de las estrellas y mucho más de astronomía que no hay por qué recortar que son... ¿Qué aprendiste del Sol? El Sol aprendí que es nuestra estrella. Es decir, que igual que todas las estrellas que se ven por la noche en el cielo azules, esta es otra igualita. Una igualita. Igual, pero como está tan cerca, la vemos tan enorme. Exacto. Pero es una estrella más que se formó, como todas las estrellas, de una nube de hidrógeno, que en su interior los gases de que se componía y el polvo y los silicatos, todo se fue fundiendo, se fue metiendo en una bolita y formaron los planetas. Perdón, formaron las estrellas. Una estrella se forma en una nube. En una nube. En una nube galáctica. ¿Qué, a tu entender, le da vida a la vida en este planeta? El Sol. Si no tuviéramos Sol no habría vida de ningún tipo. Seríamos uno más de los varios planetas que componen el Sistema Solar, que son los más cercanos, están muy calurosos y los más alejados son de gases muy fríos. Muy bien. Estamos en el sitio, caímos en el sitio perfecto donde la vida podría existir. Que no nos... sin mucho calor y mucho frío. ¿Qué había dentro de ti? ¿Qué te motiva a estudiar astronomía? Porque normalmente ya un hombre que tiene su vida hecha en términos familiares, en términos administrativos, empresariales, etcétera, etcétera, y dedicarse como que a estudiar esto tiene que haber una motivación muy fuerte. Bueno, a mí me inquietaba siempre mirar para arriba por las noches y ver la Vía Láctea y ver las otras estrellas, incluso algunas galaxias que se ven también a simple vista. Y me interesaba, me interesaba el tema, por eso me compré un telescopio en Florida, lo puse arriba en el... y todas las tardes estaba yo viendo estrellas. Un telescopio muy bonito que tenía sus coordinadas y yo no tenía más que meterlas. Y hacía el solito... y se dirigía a donde yo quería verlo. Sobre todo los planetas, porque las estrellas no se ven más que... Es un poquito de... es una luz, nada más. Pero los planetas se ven maravillosamente con un telescopio. Bueno, yo te compré un Schmidt-Kassegren de 12 pulgadas de diámetro de lente y eso era una maravilla. Una maravilla. Saturno lo veía yo con una guasada enorme, incluso las lunas de Saturno, dando vueltas, despacito, muy despacito, claro. Pero se veían las lunas. ¡Guau! Y en Júpiter... ¿El planeta que más te ha llamado la atención? Siempre. El más bonito de todos para mí ha sido Saturno. ¿De qué colores? Amarillo, rojizo en sí. Y los anillos son marrones de piedra y hielo, ¿verdad? ¿Piedra y hielo? Piedecitas pequeñitas y hielo. ¡Qué barbaridad! Entonces es como un mundo totalmente un submundo. Sí. O mejor dicho, eso es el mundo. Algo que mucha gente nunca ha visto, nunca ha estudiado, no sabe de astronomía, ¿verdad? Así es. Pero es fascinante. Fascinante. Me imagino. Bueno, quiero que hablemos de tres libros que tú has escrito en el segundo bloque. Y vamos a verlo uno por uno. Y quiero que me cuentes cuál ha sido la inspiración en cada uno de ellos. Y cuáles son... ¿Qué proyectas? ¿Qué quieres decirnos al mundo ya con tu experiencia, con tus años vividos? Y ahora llevándolo a la literatura, yo quiero que tú me cuentes eso. Pero después de esta pausa comercial, porque me tengo que ir. No se vayan. Estoy conversando con un buen amigo mío. Él se llama Francisco von Maison. Cariñosamente Paco. Él es español. Posteriormente, como él mismo ha contado, se fue en el 83 a vivir a Estados Unidos. Y hoy está entre Estados Unidos y República Dominicana. Al regreso, quiero que hablemos de una, de tres joyas, pero esta en particular. Quiero que él me cuente un poquito sobre este libro. Así que no se vayan. Paco, ¿te metiste a escritor cuándo? Ah, en realidad fue en el 2017. Escribiste tu primer libro. Mi primer libro, que se llama Donald Trump, La democracia en peligro. ¿Cómo va a ser? Sí. Aquel personaje me estaba, me ponía nerviosísimo. ¿Cómo actuaba? ¿Con qué irresponsabilidad? Eso fue, él estuvo en Estados Unidos, un término, del 2016 al 2020. Sí. Y estaba medio loco. Hacía cosas rarísimas. Quería cambiar el país de una manera que los americanos no entendían. No quería seguir asociado con la OTAN. Ok. Que no pagaban, que si tal. Una serie de cosas que no tenían atrepresación ni excusa. ¿Para los ciudadanos? Para los ciudadanos. Estaba además, estaba creándose unos seguidores fanáticos, porque él era un experto persuadiendo a la gente. Y ha llegado a tener, o llegó a tener en su momento, una cantidad de gente completamente leal. O sea, él no importa lo que hacía ni lo que no hacía. Él sabía en los rallies, en las reuniones enormes que hacía, en los distintos pueblos donde no iba nadie, él le iba. Y allí organizaba un rally y les hablaba a todos de los que están olvidados y que él les iba a integrar en... Y les iba a... Les iba a proponer al Congreso que subiera un sueldo a todo el mundo. Wow. Y tal. En fin. El hombre cometió una gran cantidad de errores. Nos sacó del Acuerdo Climático de París. En fin. Y yo dije, yo tengo que escribir un libro a este hombre, como sea. Tengo que tener mucho cuidado, no me vayan a lanzar a los perros. Exacto. Pero no hice nada con él. Lo escribí. ¿Lo escribiste? Lo documenté, muy bien documentado. Sí. Muy bien. Y cuando me pareció ya que estaba bien, digo, pues ya está. Ahora voy a por el segundo libro. Este lo voy a dejar aquí en el cajón. Porque ese libro no ha salido todavía. No ha salido, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Donald Trump. La democracia en peligro. En peligro. Qué barbaridad. Sí, sí, sí. Eso es... Bueno, en un país como Estados Unidos se puede escribir eso y se puede criticar. Yo, por si acaso, lo he pedido en español. Lo he escrito en español. En español. Y si veo que tira para adelante, lo traduciremos al inglés. La victoria lo traducirá al inglés. Muy bien. Como he hecho con este libro. El otro libro. Este es el segundo. Este es el segundo libro. El segundo libro. Que se llama El hombre que nunca envejeció. El hombre que nunca envejecía. Ah, que envejecía. Correcto. El hombre que nunca envejecía. Nunca envejecía. Se quedó en 30 años y de ahí no pasaba. Programado por los extraterrestres. Esto es como un tema de ciencia ficción, ¿no? Eso es ciencia ficción pura. Cuéntame un poquito de este libro. Ahí no hay referencias porque en ciencia ficción no la hay. Es la imaginación la que funciona. Correcto. Esto es la vida de un hombre en el siglo XV en España. Es un hombre joven que se hace médico allí y un día va en su carruaje, porque no había motores en el siglo XV. Y es abducido por una nave que estaba situada a unos 100 metros o 200 metros sobre los árboles. ¿Una nave extraterrestre? Extraterrestre, sí. Una nave extraterrestre que emitía luces blancas y naranja. Y el hombre iba en su pescante, el pescante del carro, en dirección a su casa. Porque había ido a comprar a la ciudad cosas para el hospital. Y entonces iba de regreso cuando de pronto se encontró ese hombre, esa cosa tan extraña. Y después ya no supo más. Él no supo más nada. Porque los extraterrestres lo succionaron a bordo, lo estudiaron. Y dijeron, esto nos puede proporcionar información sobre la Tierra. Que esta gente está en embrión todavía en la guerra, en la Tierra. De ser los extraterrestres de nosotros. Sí. Somos un embrión. Están en embrión totalmente. Se están matando unos a otros en las guerras. Aquí esto es una cosa extraña. Vámonos a otro lado, porque aquí no hay nada que negociar. Si bajamos se van a poner nerviosísimos. Va a haber una catástrofe allí, al ver que bajamos nosotros gente de otro planeta en su vida. Y así se fueron a la asamblea allá. Pero no antes sin mandar a este hombre, Rodrigo, que se llama el personaje, sin mandarlo a la Tierra, con un chip que le metieron aquí detrás del cuello, indetectable a los rayos X, para que les enviara constantemente información sobre el desarrollo político y avances científicos en la Tierra. Pero lo programan a la edad de 30 años para que nunca envejezca y así dure muchos años pensando, va a estar contentísimo el hombre a los 30 años y tal. Pero ¿qué pasa? Que el hombre sigue su vida, se casa, tiene sus hijos y su esposa y ve que él no pasa de 30 años. Ahí se queda. Dios. Entonces, al principio les extraña muchísimo, luego piensan entre ellos dos, es un milagro de Dios, Dios te ha puesto así para que, no sabemos, alguna misión te habrá puesto para hacer eso, no te preocupes. Pero el caso es que pasaban los años y ya el hijo se iba haciendo un poquito mayor, tenían que irse de allí porque el padre siempre estaba igual. Tenían que irse para evitar ser denunciados a la Inquisición como brujería y tal. Tenían que cambiar de residencia, de ciudad una a otra. Por la noche se iban sin decir nada y caminaban para ciento y pico kilómetros, tardaban tres jornadas de viaje. Iban de una ciudad a otra. Entonces, el libro describe sus vivencias en cada una de esas ciudades. Y la pena tan horrible de ver envejecer a su esposa y sus hijos y morir cuando les llega la hora, mientras él no pasa de 30 años. ¿Cuántas esposas y cuántos hijos? Dos esposas, porque se quedó un tiempo solo, pero al final se olvidó un poco y se volvió a casar, esperando que cambiara un poco la situación. Pero no, él seguía sus 30 años fuerte, sin enfermedades. Lo habían programado los extraterrestres para que viviera 500 años. Ellos viven los extraterrestres. Los extraterrestres, en el libro. En el libro, sí. Venían los extraterrestres, venían de un planeta que está en la estrella próxima a Centauri, a cuatro años, punto, cuatro, 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 cuatro años, luz. Cuatro años luz de aquí. Exacto. Muy bien. Pero es un libro súper interesante. Yo creo que sí. Yo creo que es muy bonito, entretenido. En fin, ahí se describe la vida de este hombre en la Tierra. Y cuando ya se desespera, después del segundo matrimonio, los hijos han muerto. Va a suicidarse y le pide a Dios que lo perdone. Y los extraterrestres lo ven, lo detectan ahí en su central. Vienen para acá enseguida. Le mandan un mensaje telepático, lo suben a la nave, le dicen, perdónanos, no sabemos que te iban a hacer tanto daño. Pensábamos que iba a estar feliz, pero vemos que no. Entonces, no te mates, por favor. Vente con nosotros a nuestro país. Lo salvaron. Vente con nosotros a nuestro planeta y te traemos cuando tú quieras. Tenían un sentimiento de culpabilidad bastante alto lo que tenían con este hombre. Muy bien. Pero lo salvaron. Lo salvaron. Ya no le cuentes más porque es importante que la gente este libro, como yo, que me lo estoy leyendo, que la gente lo compre. Está en Amazon, ¿no? Sí, está en Amazon, sí. Así es. Así se llama. El hombre que nunca envejecía. De Francisco J. Von Maison. Exacto. Francisco J. Von Maison. Así lo puede encontrar. Y un tercer libro. Un tercer libro que es muy bonito también, que se llama 1492. Verdades sobre el descubrimiento. Verdades sobre el descubrimiento. Es un análisis crítico de lo que ocurrió antes, durante y después del descubrimiento en España. La vida de los orígenes católicos, cómo fue la unión y cómo se unieron Aragón y Castilla. Y continúa con el problema de lo que ocurrió en el Medio Oriente cuando los turcos conquistaron Estambul, Constantinopla. Constantinopla. A base de cañonazos, cañonazos y cañonazos, lograron tumbar esa gran muralla que dirían ellos. Correcto. A partir de ahí se interrumpió una cosa importantísima, que había que hacer la ruta de la seda. Sí. Que empezaba en China y bajaba hacia Europa, donde se llevaban las especias. Correcto. Los árabes interrumpieron ese flujo y no querían vender a los cristianos tampoco. O sea que los europeos, de este lado del este, de Europa, empezaron a no tener suministros de especias. Correcto. Y decían que la... Y otras cosas. Y otras cosas, pero sobre todo las especias, que eso era importantísimo, porque la comida no sabía nada sin especias. Y se podría, también se podría, sin especias. Sí, claro. Las especias mantenían la comida, la carne, sobre todo, mucho tiempo. Entonces es un libro crítico. Crítico desde el punto de vista de, digamos, del descubrimiento. Sí, porque como digo al principio, se hizo la historia de antes del descubrimiento. El motivo por el cual fueron los exploradores al mar, a descubrir, era para buscar las especias. Correcto. Se confundieron de sitio, porque no era donde ellos creían que estaban. Y entonces llegaron aquí, a esta bendita tierra, y vieron todo tipo de barbaridades. Qué barbaridades. Que se van delatando en el libro que yo escribo, analizando la postura de Cristóbal Colón, que no es tan brillante como se cree en absoluto. Exacto. Más bien, oscura. Y la de los demás conquistadores que vinieron con él, tanto como Pizarro, como Hernán Cortés, y todos los demás que vinieron a Ponzo de León, etc. Pero es una cosa fascinante entonces también, me refiero al libro, porque es una crítica hecha desde un español. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Pero que yo me he documentado muchísimo. Y entonces he visto cómo los autores opinan sobre una cosa y otra. Y he ido ahí descubriendo y delatando aquellas cosas que estuvieron mal y otras que estaban muy bien, porque hubo de todo. Muy bien. Hubo una evangelización muy positiva, hubo un desarrollo grande. Y yo creo que el libro va a dar muy buenos resultados. Ok. Otra cosa interesante tuya es que tú eres amante a la ópera. Sí, sí. Yo soy amante a la ópera desde que tenía 28 años. ¿Qué te gusta de la ópera? La música. La música y la actuación de los cantantes de ópera, ¿verdad? Porque es un teatro música. Sí. Y la cantidad de años que tienen que estar estos hombres y mujeres entrenando desde muy jóvenes para poder llegar a un puesto importante, a una posición muy importante dentro del mundo de la ópera. ¿Cuál es tu favorita? Cantar. Mi favorita en ópera es una mujer que se llama Renée Fleming, que es muy buena, es una americana muy buena, pero hay más, ¿no? Y hombres también, muchos, son formidables. Es una maravilla estar en la ópera. Bueno, desde al principio tienes que leerte un poco de qué va, ¿verdad? Exacto. Y después, ¿cómo? La ópera es una, para la gente que no se está viendo, es una historia que es cantada y actuada. Exactamente. Ahí está. Entonces, es interesante primero leerse. Claro, leer un poco sobre la obra. Un poco sobre la obra. Un poquitín, no tanto, porque en internet se encuentra todo el día. Entonces, uno va preparado ya allí y te dan un libro. Yo me refiero a Metropolitan Opera en Manhattan, que es donde yo estoy yendo desde el 86, 87. Empezamos ya a ir a la ópera, ni de yo, a New York, a Manhattan. Porque yo en Alemania, cuando estuve trabajando allí y estudiando alemán, pues allí, antes de casarme, yo estuve allí trabajando en un hotel y al lado del hotel estaba la ópera, el teatro de la ópera. Y yo iba mucho a mirar allí los carteles y un señor, el lujier, un día me dijo, salió, yo pido por todas las tardes a mirar allí los carteles, todas las tardes. Dice, ¿no te interesaría comprar? Yo no tengo dinero por una entrada. Ay, pues, ven aquí. Y me metió dentro y me pasó. Cuando empezó la ópera ya a funcionar, se bajaron la cortina y entonces él me metió en los cupitiers de atrás. Desde ese momento yo le llevé unos bombones de chocolate con fresa, fresa con chocolate. Y a partir de ese momento el hombre me metía en todas las óperas que había. La primera que me metió fue en Turandot, una ópera de Puccini formidable. Y a partir de entonces me aficioné mucho a la ópera. Cuando ya estuve en una posición de comprar entradas en el Manhattan, en el Metropolitan Ópera, empezamos a ir en el 85, 86, 87, empezamos a ir allí. Y desde entonces tú te has caminado el mundo entero viendo ópera. Bueno, yo he visto ópera en las caras de Mirango antes de que se quemara, en Viena, en varios sitios muy bonitos de Europa. Bueno, qué bien. Mira, en el próximo bloque, porque se nos fue el segundo bloque así de rapidito, vamos a hablar qué buscas en República Dominicana. Muy bien. Y esto va a ser una pregunta bien interesante para ti, para mí y para la gente que nos está viendo. Ah, sí, perfecto. Así que no se vayan. Sigo conversando con Francisco J. Von Mason. Así. ¿Está bien pronunciado? Perfecto, tío, perfecto. Y vamos a ver qué busca un español que vive en Estados Unidos, ahora en República Dominicana. No se vayan. Bueno, Paco, y tú es República Dominicana, viviendo aquí gran parte del año. Gran parte del año ahora, sí. Yo diría nueve meses del año entero, porque ya me encuentro también aquí. Este país a mí me subyuga, me gusta. Yo no esperaba que me iba a gustar tanto. Hace años no me gustaba nada. Al principio, cuando venía por aquí, hace muchos años. Tú vienes desde el 83, me contaste, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi esposa Anita es dominicana y tampoco le atraía mucho por venir por aquí. Pero había razones. Cuando llegábamos aquí, por ejemplo, en el aeropuerto, era muy antipático venir aquí a Santo Domingo al aeropuerto. Había, no, no había una ética, una palabra. Yo decía, yo allí no voy para nada. Luego fueron pasando los años y ya venía un poquito más y más. Entonces ya, al final, hace como 15 años ahora, que yo dije, no, esto es formidable. Además, yo veo que la vida aquí es muy agradable. Aquí hay un calor humano que no hay en ningún sitio, que yo no he encontrado jamás en ningún sitio en España ni en ningún lado. La gente es buena. En general, muy buena la gente. Y yo ya he llegado a enamorarme de esta tierra. Me encanta estar aquí. ¿Cómo conociste a Anita, tu esposa dominicana? Pues mira, como te dije antes, yo trabajaba por una empresa española como director comercial y viajaba mucho. Mis viajes aquí en Estados Unidos, uno de ellos. Pero antes, perdón, diré lo que pasó con Anita y la hermana, que un día ganaron un concurso, lo ganó Anita de baile. No pudo, le ofreció eso a su hermana. Su hermana se fue. El concurso era de la embajada española. Y le regalaron un viaje. Y ella se fue, Arely se llama. Él se marchó allí a pasar unos días. ¿A España? A España, sí. Fue en la Costa del Sol. ¿Tú conociste a su hermana? El hotel que yo dirigía. ¿En el hotel que trabajaba? ¡Ay, Dios mío! El hotel que yo dirigía allí, en la Costa del Sol, esos siete años que te dije que yo estuve yo dirigiendo allí. Entonces, me llamaron de la oficina de turismo. Hay una persona que va a venir a Estados Unidos el lunes y tú puedes dar una habitación. Digo, sí, hagana un concurso ahí. De acuerdo, mándamelo para acá. Tres o cuatro días. Llegó Arelys allí. Yo le presenté a un amigo, Antonio Fernández, para que la sacara porque yo en el hotel no podía jugar con nada de eso. Entonces, allí le sacó a Antonio. Estuvieron por ahí. Y a la vuelta a Estados Unidos, una de las veces que vinimos aquí, que vine yo, me acompañó este muchacho, Antonio. Antonio. Dice, mira, yo voy a llamar a... ¿Te acuerdas de aquella muchacha que estaba allí en el hotel cuando tú la invitaste? Dice, sí, Arelys. Arelys. Pues yo me gustaría salir con ella. Ahora que estamos en New York, la voy a llamar. Y entonces, cuando le llamo, me dice, oye, Arelys, ¿tú no tendrías una hermana o alguien para presentarle a Paco? Y así fue cuando salimos a cenar allí. Allí fue donde yo conocí a Anita, que tenía una tiendesita allí de ropa, ella. Una boutique pequeñita en New York. Y a partir de ahí ya nos... Estamos juntos. ¿Qué significa Anita hoy para ti? Para mí todo. Yo nunca he tenido una mujer tan buena como ella en mi vida. La verdad, me ha hecho la vida feliz. Y yo estoy muy contento. Tú tienes una relación con Anita que... Ustedes no son dos. Ustedes son uno. Sí. Y así lo manifiestan en el diario Vivir. Sí, sí. Y eso no es muy común, digamos, hoy día. Es verdad, sí, sí. ¿Cómo ha logrado eso? Yo me dejo querer por ella. Que hay que dejarse querer por la mujer si la mujer es buena. O sea, la mujer tiene valores. Yo creo que el hombre debe dejarse... Estar un poco de acuerdo con ella siempre. Y es una... Como tú sabes, es una colaboración mutua. Sí. Yo tuve muy mala suerte en mi primer matrimonio con una mujer que no iba bien. Y fue amargo el divorcio. Los hijos se vinieron conmigo de pequeñitos. Yo tengo dos hijos allí y uno aquí en América, que es de ambos. Y, en fin, ya aquella experiencia me dejó traumatizado. Una vez, hablando contigo sobre ciencia, me comunicaste que tú eras ateo. Bueno, yo he cambiado mucho en ese tema. No, ahí voy. Sí. Hace muchos años me dijiste que eras ateo. Sí. Y hoy sé la cercanía que tienes con la Iglesia y con Dios. Exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, verás, hubo... La influencia de un buen padre, como es el padre Cuaro. ¿Padre Cuaro? Sí, padre Cuaro. Me fui haciendo amigo de él y él se abrió a mí y tal, ¿no? Entonces, este hombre ha contribuido muchísimo al acercamiento a Dios, a mi acercamiento a Dios. De modo que yo he ido descubriendo que, efectivamente, no es... Dios existe, Dios existe, por supuesto, y, además, gente muy buena a su servicio. Bueno. La Iglesia hace una estupenda labor y yo me encuentro muy unido ya. Entonces, he cambiado completamente. Tú eres un hombre español. Me imagino que en tus años de infancia, España que era 100% católico. Sí. Y todas las familias eran 100% católicas. ¿Qué te desconectó entre tu...? Me desconectó la contubernia entre la Iglesia. El contubernio. El contubernio entre la Iglesia y el... Y... Y Franco. Y Franco, el régimen de Franco. Aquello era enormemente... Todo el mundo sabía que Franco fue un revolucionario, ¿verdad? Sí. Y que... Se cargó mucha gente, mató a mucha gente. Pero era muy católico. Muy católico. Es tremendamente católico él y su esposa. Franco y su esposa Carmen. Pero no tuvo piedad de los vencidos. No tuvo la caballerosidad y el buen corazón de perdonar. Entonces, todas las mañanas se sentaba en el Palacio del Paro del Capellán a tomar chocolate con churros. Lo sabía todos los españoles. Y el asistente militar le traía una carpeta donde él miraba y firmaba la sentencia de muerte. Todos los días durante muchos años firmaba 15 o 20 sentencias de muerte de los arrestados de la República legalmente constituida que él derrocó. Muy bien. Se me va el tiempo. Entonces, la iglesia ahí iba con él y Franco caminaba bajo palio. Eso fue un repulsivo. Y los españoles veían eso. Y entonces eso hizo perder mucho a la iglesia. La iglesia apoyaba esas cosas. Sí. Porque era como un capellán de la iglesia justamente. Bueno, en las procesiones del corpus, él iba bajo palio. Y la iglesia no hizo nada para ayudar a que perdonara a los vencidos del bando republicano. Es decir, que se unió totalmente a Franco y la gente concibió que aquello no era correcto y se retiró. Y dura aún hoy día. Ha hecho un daño enorme a la comunidad. Se me va el tiempo y tengo que preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre la muerte? ¿La muerte? ¿Sí? Pues es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. ¿Me entiendes? Sí, sí, lo es. Eso lo dicen los médicos siempre. Digo que si le temes. No, 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 nada. No le teme la muerte. Nada, nada, nada. Para nada. No, de verdad, no le temo para nada. Creo que es una transición. Ya sabes que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. En tu criterio, ¿hay vida después de la muerte? Ah, no. No. La vida termina aquí. La vida termina aquí. Si hay un alma, que no estoy seguro, es posible que sí. Yo, en Dios, lo primero que... Te puedo decir que lo primero para mí es Dios. Todo lo demás yo lo analizo y cojo y lejo. Y creo que el hombre, cuando termina, su vida muere y desaparece. ¿No cree en la reencarnación? No. No. Ahora, si hay un alma y el hombre... Y efectivamente ese es el alma, el que va a ir a Dios y a reunirse con él, todos los hombres de la tierra. Ahora, si tienen un alma, ahí está. No la parte física. Física, sino... La parte física se destruye completamente para todos después de morir. Muy bien. ¿Cuál es tu libro favorito de tantos leídos? Pues mira, me cojo de sorpresa ahora. Pero había uno que se llamaba Nadie debería morir. Nadie debería morir. ¿De quién? El grupo es de un americano que se llama Charles Slaughter. Slaughter. Y es la vida de un cirujano que a mí siempre me ha gustado la medicina mucho. En mi libro, como es de un médico, la gente va a ver que hay muchos temas relacionados con la medicina. Que en aquel planeta era avanzadísima. No había... Habían vencido el cáncer hacía miles de años. Un planeta que nos lleva 50 millones de años a nosotros. Y en ese tiempo han desarrollado... Pues bueno. Eso es en este libro. En el libro. Que la gente está comprando ahora mismo por Amazon. Exactamente. Dice el hombre... Que nunca envejecía. Que nunca envejecía. Así que eso que le está contando está en ese libro. Sí. Paco, si hacemos una retrospectiva del tiempo, así brevito. Y tu mente la ponemos para atrás. ¿Hacia qué parte de la historia de tu vida vuelve la mente? ¿Qué extrañas? Que no hubiese habido divorcio y yo hubiese podido estar con mis hijos hasta su mayoría de edad, por menos hasta los 20 años. Creo que el tiempo que yo me marché de casa, los niños tenían 18 años. Aquello fue muy traumático para mí. Si volviera para atrás, no me hubiese aguantado la vida aquella tan desagradable que tenía yo con la primera mujer que tuve. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? Estupenda. Es buena. Muy bien. Ellos, la verdad es que la niña me quiere muchísimo a mí y Javier me respete y me quiere también. Yo con ellos lo llevo a mí y el pequeño que es Eddie, nuestro hijo adoptado de la hermana de Anita, era hijo de ella. Nosotros lo cogimos de pequeñito, de dos años. Dos, menos. Y ese muchacho me quiere mucho también. Muy bien. Después de tus años vividos, ellos están viendo el programa ahora, tus hijos. Sí. Qué bien. ¿Qué le dirías a ellos? Que tal vez no le hayas dicho. Aproveche el momento. Bueno, yo les diría que como hago yo, ellos no se olviden de su madre, tampoco. Y que si pueden, un poquito le ayuden. Porque, claro, yo tengo mi esposa y no puedo estar ocupándome de la esposa anterior, porque no es correcto. Pero ellos si pueden, se lo hagan. Y que continúen adelante en sus creencias, pero que se paren un poco a pensar. Que es bueno creer en Dios y, aunque sean mayores ya que tienen ya sus años, reinigen un poco el contacto con Dios, porque es algo muy importante en la vida de un hombre. Yo estoy muy contento de donde estoy ahora mismo. En la posición mía, la verdad, me encuentro muy bien. Sí, muy bien. Si de tu historia, de tus vivencias, que es amplia, tuviera que dar un consejo de 15 segundos a una persona que como yo y como mucha gente que nos está viendo ahora mismo, ¿qué nos dirías? Bueno, hay que trabajar mucho en la vida y si es posible educarse más y ser muy ético, tener palabra, cumplir. Porque el que cumple y es serio, triunfa. Muchísimas gracias, Paco. De nada. Para mí es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Para mí, el honor es mío. Era algo que habíamos hablado y que era un sueño mío. Estupendo. Yo te agradezco mucho. Gracias a ti. Yo espero que haya sido de un agrado para ti, tanto como ha sido para mí. Sí, señor. Ha sido. Muchas gracias. Señores, a ustedes también. Qué buena y tranquila entrevista en el día de hoy. Espero que haya sido del agrado para ustedes. No dejen de comprar este libro que me lo estoy leyendo y me encanta. El hombre que no envejecía. Es una historia de ciencia ficción muy bien creada y es importantísimo que ustedes lo sirven mucho para los niños porque les enseña mucho a soñar. Y nos enseña también aquí un poco de autocrítica como civilización en la Tierra. Así que no dejen de pedirlo por Amazon. El hombre que nunca envejecía. Muchas gracias. Hasta la próxima.